No me gusta la gente que no mira a los ojos, que se suelta en las redes para criticar. No me gusta la gente que se da por vencida, que si dice a sí misma es tarde para cambiar. No me gusta el que mira por encima del hombro, esperando una cola se pone a resoplar. No me gusta la gente que no ama la vida, que escupe en la calle, que grita en el bar. No me gustan para nada esas personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas. Menos mal que te pude identificar un poco antes de que me jodas. Tengo una pelea interna desde que nos conocemos y le echo la culpa a lo de afuera. Y hoy me he dado cuenta que aquel único culpable es la parte de mí que hace que no vea. Que si miro hacia adentro, seguro encontraré alguna razón, un pequeño detalle, un bañito escondido, por el cual ya cerré mi corazón. No me gusta la gente que se olvida del mundo, que parecen cobardes y artistas sin fe. No me gustan los tipos, esos que van de duros, porque sienten que así es como la vida les ve. No me gustan para nada esas personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas. No me gustan para nada esas personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas las personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas. Que si miro hacia adentro, seguro encontraré alguna razón, un pequeño detalle, un bañito escondido, por el cual ya cerré mi corazón. Somos lo que criticamos y al dejar de criticar, sale lo que somos, y es la sombra de la vida la que viste de aquí tramo. Flores, flores de agua y plomo, somos simplemente espejos caminando, deslumbrando los dos unos a los otros. Con el tiempo nos entienden su función, y otros acaban rotos. Flores, flores de agua y plomo, somos simplemente espejos caminando, deslumbrando los dos unos. Splos, flores de agua y plomo, somos simplemente espejos caminando, deslumbrando los dos unos, y después de la vida les ve. La vida les ve.